Cuenta la leyenda que un calvo malvado y despiadado comenzó una cruzada fitness para arrojar un poco de luz en la oscuridad. Se dedicó a analizar las marcas más punteras del mercado con la intención de esclarecer un misterio sin resolver. Una vez terminada la cruzada debía alimentar a sus fieles y a la vez voraces piratas. Pero un capitán que se precie no le da a su valerosa tripulación una proteína cualquiera. Les da proteína de calidad. Por eso venimos con el análisis de la proteína de los zorros. Poca broma, zorretes míos, porque seguimos haciendo historia, no sólo como el único canal que ha analizado la proteína que le va a dar a sus seguidores en vuestro pecho, sino porque encima no lo he hecho una vez, sino dos. Hace tiempo una marca de suplementación me ofrecí un contrato, yo analicé su producto y salió ahí de todo menos proteína. A poco más y salen cucarachas. Y yo en plan, ¿pero dónde está la proteína? ¿Se ha perdido? Muchos de vosotros habéis dudado de papá zorro porque no analicé la proteína antes de aceptar el patrocinio. Y me hiciste llorar. Zorros. Y esto obviamente tiene una explicación. Como casi todo en la vida. Salvo el porqué ya no nos quiere. Eso nunca tendrá explicación. Para empezar, ya que pagaba 400 euros por el análisis, me quería sacar dos vídeos en vez de uno. Esto lo comprenderás, ¿no? Si hago el análisis primero, lo saco y luego anuncio mi fichaje, pues a ver, esto mucha expectación no iba a generar. En cambio, cambiando el orden, el hype te pegó en el pecho. Y yo tenía todo pensado porque solo podían pasar dos cosas. Que saliese bien y final feliz, como el que te hacía ella. O que saliese mal y esto es una putada. Pero estaba todo controlado. Si sale mal, pues me desvinculo con la marca y les hago un vídeo directo a la yugular. Pero ahora tú dirás, claro, pero si luego sale mal, tú les haces un vídeo, te desvinculas, pero y todos esos torretes que compraron algún producto que, amigo mío, todo calculado. Si llega a salir mal, aparte de desvincularme con la marca, yo, a todos esos suscriptores que han comprado un producto que después ha visto que no es bueno, yo les iba a dar la posibilidad de devolverles el dinero. Tú ahora podrás creerme o no, lo sé, pero yo lo tenía todo calculado. Y estaba clarísimo que mal con vosotros no iba a quedar. Así que como tenía cubiertas todas las posibilidades y mi cabeza no iba a rodar, pues yo estaba tranquilo. Entonces todas esas personas que se han preguntado, ¿pero cómo lo analizas después? Es por eso. Ha sido como una estrategia de marketing para sacarle rentabilidad a los 400 euros que me he gastado para el análisis y, coño, iba a dar la posibilidad de devolver el dinero si salía mal. Todo perfecto. Todo controlado aquí, mi pana. Bien, una vez dicho esto, ¿qué? ¿Vamos al análisis o qué? Vale, chicos, ya estamos con el ensayo básico. Número de informe, tal, 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 naturaleza de la muestra, muestra polvo, muestra recogida por propia empresa. Aquí máxima transparencia. Se mandó por correos express. Se mandó directamente a la empresa. Se mandó el bote cerrado dentro de una caja por correos express. ¿Vale? No quiero aquí conspiraciones, por favor. Referencia cliente concentrado de proteína de lactosuero premium. Y el número de lote. Exactamente el bote que se entregó fue un concentrado de sabor fresa y chocolate blanco. Este botecito tan bonito. Este fue el bote analizado. Pone aquí proteína whey premium, lactosuero, ¿vale? Lo que pasa que estos del laboratorio, como no entienden de marcas, pues no te especifica potencia, nutrición, pero te pone pues lo que ver. Lactosuero premium, ¿vale? Pero bueno, que si alguien desconfía, tengo el número del lote, consigo el bote y ya está. Siempre aparece alguien que desconfía. Como podéis ver, fecha de entrega el 22 del 7. Papazorro haciendo bien las cosas, mandándolo con tiempo, pero fecha fin 18 del 8. Casi un mes. ¿Qué queréis que haga, chicos? Ya me querían colgar en la plaza del pueblo. ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el análisis? Y yo, joder, ¿qué quieres que haga? Me querían colgar sin celebrar el juicio. Señores, así es la vida de youtuber. Vale, vamos con el análisis. Proteína, nitrógeno por 6,38 y ha salido un 77%. Y en el etiquetado este sabor marca 76,26. 77 en el análisis, 76 en el etiquetado. O sea, una diferencia mínima. Luego, la grasa bruta total con hidrólisis ha marcado 2 gramos por cada 100. Y en el etiquetado sale 4,42. Algo menos. Aquí quiero hacer un inciso. Casi todos los análisis, si no podéis ver los vídeos anteriores, ha salido la grasa por debajo del etiquetado. Prácticamente todas las marcas, diría. Y luego nos quedarían los hidratos de carbono, que lo hacen por cálculo, y ha marcado 3,57. Y en el etiquetado marca 4,42. Un pelín menos. Y aquí quiero hacer un inciso, ¿vale? Ha salido genial, a mi parecer, pero la fibra alimentaria la tenéis que contar más o menos como un hidrato. O sea, sí, la tenéis que contar como un hidrato. Tiene ciertas peculiaridades y es diferente en cierto modo, pero estos casi 5 gramos yo los contaría como hidratos, ¿vale? Entonces, 3,57 más 5. Unos 8 gramos aproximadamente. Pero luego hablaremos de la fibra alimentaria. Pero para que veáis que soy una persona sincera. Ha salido 3,57, yo podría callarme, pero no. Esto lo tenéis que contar más o menos como hidratos. 1. Proteína 1. Análisis realizado por Agrolab Ibérica. 2. Para el citado método acreditado según ISO 17025. Lo cual demuestra que este análisis tiene la mejor acreditación posible. Y 2. La grasa análisis realizado por Agrolab Ibérica. 3. En otro sitio. Creo que han tenido que subdelegar a dos sitios distintos, por eso igual ha tardado tanto, pero para tenerla también acreditada. Para el citado método acreditado según ISO 17025. Aquí vemos Zaragoza, 19 de agosto de 2020 y el sello del laboratorio donde se entregó. Vale, chicos, y ahora vamos con el análisis del aminograma, que este es bastante importante y este sí que encarece el análisis. Esto es lo que hace que el análisis sea tan caro. Sacar absolutamente todos los aminoácidos, incluido el triptófano, que esto todavía lo encarece mucho más porque lo hacen aparte. Analizan todos de una, pero el triptófano lo sacan de otra manera. O sea, esto es la polla. Bueno, lo mismo, ¿no? Número del informe, concentrado de proteína de lactosuero, tal, 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 tal. Vale, aminograma con triptófano. Ácido asparagínico, 8.47. Ácido glutámico, 14. Alanina, 3,98. Alginina, 1,87. Cisteína, 1,84. Bueno, los vais viendo, os voy bajando para no leer todos. Si queréis podéis hacer una pausa y lo veis tranquilamente para que veáis que está todo. Importante análisis realizado por Agrolab, tal, 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 acreditado según Dean en ISO 17025. Por lo cual, este ensayo y todos los aminoácidos están acreditados por la ISO 17025. Vale, una vez tenemos los aminoácidos de este producto por cada 100 gramos de este producto, como la materia prima suero de leche, y en concreto esta sabemos que la materia prima es bolac, pues vamos a hacer una comparativa para ver si hay una correcta correlación y ver que te están dando la materia prima que prometen. Vale, chicos, estamos aquí con una tabla. Bolac 80. Por cada 100 gramos de esta materia prima, estos son los aminoácidos. O sea, esta es la cantidad que tiene que tener cada aminoácido, ¿vale? Por cada 100 gramos de bolac 80, que es la materia prima. Vamos a ver si hay una correcta correlación. Importante, este producto no son 100 gramos de proteína, son 79, ¿vale? Por lo cual va a haber ligeras diferencias, pero después, con una regla de tres, lo vamos a poder comparar bien para que veáis que hay una correcta correlación y que no te están dando gato por liebre. 1.4, 1.4, 2.2, 1.72, 5, 3.98... Son pequeñas diferencias, pero recuerden, 100 frente a casi 80. La cosa es que sumando todos los aminoácidos que han salido en el análisis, nos da 79 gramos de aminoácidos. Y esto es una cifra maravillosa porque esto demuestra que el 77% de proteína que ha marcado en el ensayo básico es proteína de verdad, porque hay 79 gramos de aminoácidos. Al ser ensayos diferentes es normal que haya pequeñas diferencias, pero esto es la prueba irrefutable de que eso es proteína y no es nitrógeno desconocido. Vale, y aquí hemos hecho la regla de tres para poder comparar con la materia prima, ¿no? Esto es el ensayo, esta es la materia prima. Y ambos 100 gramos en el sumatorio. Y bueno, chicos, pues aquí tenéis la tabla. No voy a leer todo, pero podéis ver que hay una correcta correlación. 2.20, 2.21, 5, 5.03, 2.10, 2.36... Son pequeñas diferencias insignificantes, lo cual, chicos, es buena señal. Por lo cual, chicos, para mí ha salido muy bien el ensayo, está acreditado por la ISO 17025 y más no puedo hacer, chicos. Creo que ha sido lo más riguroso posible, o al menos lo he intentado. Vale, chicos, pequeña explicación sobre la fibra de patente nutriose. ¿Qué cojones es esto? A si todas las marcas no usan fibra, utilitan malto dextrina o dextrosa. Y estas palabras me cuestan mucho. ¿Para qué se utiliza la fibra, en este caso nutriose de mi marca, o la malto dextrina o dextrosa? Te lo explico fácilmente. Para el aroma, todas las marcas necesitan un agente de carga. Porque el aroma por sí solo no hace nada. Entonces necesita un agente de carga. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todas las marcas, por no decir todas, utilizan como agente de carga malto dextrina o dextrosa, que vienen a ser hidratos baratos. Y encima, como lo utilizan como agente de carga para darle potencia al aroma, por ley no lo tienen que especificar en el etiquetado. Y por esta razón, amigo mío, en todos los análisis que habéis ido viendo, que he traído yo al canal, todas daban los hidratos bastante más altos. ¿Te preguntas por qué? Pues ya lo sabes. Porque la gente de carga que utilizan es malto dextrina o dextrosa, que son hidratos simples, glúcidos simples. Y no lo tienen que especificar en el etiquetado porque por ley no les obligan. Entonces, chicos, si sois un poco carbofóbicos, tenéis que tener en cuenta esto. En cambio, esta marca utiliza como agente de carga nutriose, que es una patente con caché, con distinción. Aparte de aportar menos calorías que un hidrato simple, esta fibra que es soluble cuida tu microbiota. He tenido que estudiar para hacer este vídeo. Cuida tu microbiota intestinal. Te está cuidando aquí el estómago. Luego muchos os quejáis. Es que esta proteína me hincha el estómago, me sienta mal. Claro, amigo mío. Esta cuida tu microbiota intestinal. Intestinal. Las otras muchas veces se ceban con edulcorantes como la sucralosa y por eso te da esas flatulencias y te hincha el estómago. Porque tiene mucho edulcorante. ¿Y por qué os cuento que esta tiene fibra soluble que cuida tu microbiota intestinal, que te cuida el estómago? Te lo digo porque mucha gente me ha venido diciendo que esta proteína es más cara. Claro, amigo. Pero son iguales. No. Dos cosas diferentes a distinto precio. Y te sorprendes. Si dos cosas son distintas, es normal que tengan distinto precio. Si las otras marcas utilizan como agente de carga hidratos simples y baratos y esta te está metiendo algo que cuida tu microbiota intestinal y encima te aporta menos calorías, ¿cómo queréis que valga lo mismo? Más cositas distintas. La materia prima de esta marca es de Volac. Y esto también es calidad. Esto también tiene un caché. ¿No habéis escuchado alguna vez que Proe se regocija de la calidad de sus productos? Pues ¿qué materia prima te crees que utiliza Proe? La misma que mi marca. Es de calidad. Es Volac. Es materia prima con bastante caché. Entonces, tenemos una materia prima distinta. Tenemos un agente de carga distinto que cuida tu microbiota intestinal. Coño, que bien estudiado la lección. Y te parece que es caro. No, no. Es que es distinto. No es que sea caro. Es que es distinto. Entonces, chicos, con esto os quiero decir que no os preguntéis por qué esta es más cara, sino preguntaos por qué las otras son tan baratas. Y esto no es con la intención de echar mierda a otras marcas porque yo he sacado sus análisis y en cuanto a niveles de proteína salen bastante bien. Pero chicos, en una proteína hay más detalles. Y uno de esos detalles es precisamente el agente de carga. Entonces, cuando otra te siente mal, aunque te esté aportando mucha proteína porque ya ha salido en el análisis, si te sienta mal, pregúntate por qué. Los pequeños detalles marcan la diferencia y la calidad tiene un precio, chicos. Y esto lo tenéis que entender. Ahora, que a ti te da exactamente igual que como agente de carga utilicen hidratos simples, perfecto. ¿Y quieres comprar esa o aquella o la de fulanito porque es más barata? Perfecto, no pasa nada. Yo esto solo lo cuento para que la gente no las compare en las mismas condiciones, porque son productos distintos. O sea, sí, son concentrados, pero los pequeños detalles marcan la diferencia. Entonces, tenéis que ser justos también. No voy a ser muy pesado y en muchos vídeos no lo voy a mencionar, pero en la descripción de todos los vídeos tenéis enlace a la página y mi código, por si se te ha olvidado, que es Calvo 15. Mira, te lo voy a poner aquí. Calvo 15. ¿Vale? No voy a ser muy pesado, pero en la descripción de todos los vídeos lo vais a tener ahí. Y nada, chicos, quien quiera comprar bien y quien no, también. Yo os quiero a todos por igual, pero yo estoy muy contento de cómo ha salido. Y poco más. Tú, venga, te vas por ahí. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Papazorro se despide. Intentad hacer las cosas lo mejor posible. Y chicos, nada, espero que os haya gustado, que os haya sorprendido el análisis, que si la compráis, la disfrutéis, que os pongáis bien mamados. Y nada, chicos, muchas gracias por todo. Pero antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.